Estamos aquí en tres, Grupero, muy emocionados, muy contentos y de verdad, pues ahora sí que con un programa muy especial, muy, muy, muy especial porque tenemos la presencia, desde luego del Cholo, pero tenemos la presencia del señorón Quique Meneses y quisimos abrir este programa pues con su guitarra, su voz y todas las cosas que están pasando en la vida artística de Quique Meneses. ¡Cholo! Señores y señoras, niños y niñas, chamacos y chamacas, señoritas, todas las que queden, bienvenidas y bienvenidos a este programa llamado Tres Grupero. Hoy tenemos con nosotros la presencia, voz, carisma, simpatía, sensualidad, entusiasmo y enjundia. Y todo eso es lo que le hace falta. Ah, no, no es cierto. Nuestro buen amigo Quique Meneses que viene a echar la vuelta a Mexicali con su guitarra, ¿verdad, mi estimado? Fíjate, Quique Meneses ya ha estado en varios programas, hay que decirlo, ha estado en varios programas en Mexicali porque está haciendo un recorrido presentando un video, pero queremos, Quique, que hoy te sueltes las greñas y nos cantes del corazón, que seamos, ahora sí que tus verdaderos amigos en donde puedas confiar y nos hables de música, de canciones, de tu futuro, tus anhelos, tus traumas, etcétera, etcétera. ¿Cómo estás, Quique? Estoy muy contento, muy agradecido por la invitación, por poder saludar a toda la gente de Mexicali, que es un placer para mí siempre venir y cantar y saludarlos a todos, todo mi team Meneses que está por acá y les agradezco mucho el apoyo como siempre. Y pues es un placer, un placer y aquí andamos echándole muchas ganas. Oye, estamos muy contentos porque nos traes toda tu música, tus composiciones. Entonces, ya hemos tenido contacto con tu música y hoy queremos, pues ahora sí que deleites a toda la gente de Tres Rupero. Sí, yo encantado de la vida, de poderles cantar y poderles demostrar mis canciones y regalarles mi voz, ¿no? Con mi sonido y con mi guitarra para todos ustedes, para toda la gente de Tres Rupero y pues contento y agradecido. ¿Solo lo ponemos a cantar o qué hacemos o qué? Pues él dice que viene a regalar, nosotros cobramos, él canta, nosotros vamos a cobrar. Ahora, si quieren contratar a Quique Meneses, llámenme a mí, yo soy su... Ah, no es cierto. Sí, sí, yo le cholo ahí. Bueno, llámenme a mí, soy su rete trans... Digo, soy su caimán ayer. No, no es cierto, no es cierto. Y brincó, os diera, cholo. Bueno, pues yo creo que hay que dejarlo que demuestre lo que sabe hacer. Pero que sí nos diga sus redes sociales, porque es interesante que toda la gente que está viendo este programa sepa cómo comunicarse con Quique Meneses. Sí, claro, en Instagram soy Quique Meneses Oficial. Ahí me pueden encontrar. Es K-I-K-E Meneses Oficial en Instagram. En Facebook soy Quique Meneses. Y en Twitter también soy Quique Meneses. Y en YouTube soy Quique Meneses Music. Y cualquier otra cosa, pues me googlean y ahí estamos, ¿no? ¿Qué canción vamos a escuchar? Vamos a escuchar el nuevo sencillo que se llama Falso Amor, que es lo que andamos promocionando ahorita. El video oficial ya está en las redes, en las plataformas digitales. Ya lo pueden descargar, la canción, y pueden ir a mirar el video a YouTube. Ya está el video ahí en la página oficial de CBVIP Records. Así que ahí los esperamos para que dejen su like y su comentario. Falso Amor, Quique Meneses. Fueron tus palabras que me conquistaron y ahora te vas. Y no me arrepiento, aunque me esté ahogando en este amargo sentimiento. Y muera por dentro ocultando lo que siento que voy a olvidar. Falso Amor, no sabes querer. Y no te vas por ahí viviendo puras aventuras, pero yo, yo te olvidaré. Hasta de tu nombre de eso no te quedé de dudar. Por un tiempo sé que sufriré, porque fuiste mi amor, mi locura. Y en los brazos de otra mujer, hallaré mi cura. Por ahí estuvimos viendo fragmentos del video de esta canción. ¿Ya lo viste, jefe? Sí, muy padre. Hay que decirlo y aplaudimos la producción de Carlitos, el señor Heraldes, que se aventó un muy buen video. ¿Cómo te sentiste en la producción del video? Muy contento. Como siempre, mis videos los he hecho con B6 Films, con Carlos Heraldes. Y pues contento. Él fue a Los Ángeles de grabarlo. Rentamos un estudio, estuvimos ahí con dos días de producción. Fueron entonces contentos, contentos con el video, con lo que salió del video. Y muy agradecidos con mi compañía y con mi equipo de trabajo, con el que estamos ahorita echándole muchas ganas. Y pues aquí andamos promocionando esta canción que se llama Falso Amor. Lo más reciente, como les digo y les repito, ya lo pueden descargar en todas las plataformas digitales y mirar el video en YouTube. Oye, Quique, ¿esta canción es composición tuya también? Este tema no es mío, este tema es de los 20 temas que venden en el disco. De los montones. Pero a mí me gustó, pienso que es una rola muy buena, la digerí muy bien. Y igual cuando la escuchamos nos pareció que era un buen tema. Y pues decidimos hacerlo corte y el primer corte fue Falso Amor. Un video que alcanzó ya más de medio millón, llegó como 700 mil vistas. Y estamos muy agradecidos también con eso. Vamos rápidamente para otra parte de nuestra mansión grupera con la chacha que está muy bien acompañada.